Este sábado 25 de noviembre, todos los departamentos de la Municipalidad de Angol atenderán público desde las 9 de la mañana a 13 horas. Así lo dio a conocer la primera autoridad comunal, el alcalde Enrique Neira. De tal como lo hiciéramos en el mes de octubre, que tuvimos también funcionando el municipio un día sábado, mañana, sábado, nuevamente va a estar el municipio y todos sus departamentos funcionando para atender a nuestros usuarios, a la gente de nuestra comuna. De tal manera que hago un llamado a todas las personas que a veces por horarios de trabajo, por diferentes razones, por tiempo, no pueden venir de lunes a viernes al municipio. Nosotros hemos implementado a partir de este año la posibilidad de abrir las puertas del municipio y de los distintos departamentos para que la gente pueda venir a hacer sus trámites, que, vuelvo a repetir, que muchas veces por razones de tiempo no se pueden hacer de lunes a viernes. Así que el horario va a ser de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Todos los departamentos van a funcionar, todos. Me refiero, no sé, al departamento de obra, finanzas, CECPLA, departamento social, tránsito. Todos van a estar disponibles para que la gente pueda venir a hacer los distintos trámites que necesite. Recordamos que el municipio angolino abrirá sus puertas este día sábado 25 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Todos los departamentos del municipio estarán habilitados para atender público este sábado. ¡Gracias!